Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Consejos Saludables. En el vídeo de hoy hablaremos sobre el dolor de rodillas y de cómo prevenirlo. Trataremos algunos ejercicios para fortalecer la pierna y calmar también algunas tensiones. El material que necesitaremos para la clase de hoy será una toalla o un cojín, una cosa pequeñita, no es necesario que sea muy grande, y algún escalón, algún taco de libros que nos permita subir, ¿vale? Que sea estable. Así que, ¡vamos allá! Bien, para el primer ejercicio necesitaremos una toalla que vamos a doblar de la siguiente manera, lo doblamos en tres, ¿sí? Y lo enrollamos de la siguiente manera. Nos acostamos, podemos hacerlo perfectamente desde la cama, ¿vale? Así que, nos acostamos y colocamos la toalla debajo de la rodilla. A ver, así. La pierna, la contraria, la que no está apoyada en la toalla, la flexionamos. Y lo que vamos a hacer es inhalar y al exhalar voy a empujar la toalla con la curva de mi pierna, ¿vale? Esto hará que el pie se vele, ¿vale? Mantenemos el pie en flex. Entonces, de aquí, inhalo, exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo dos. Inhalo. Exhalo tres. Inhalo. Inhalo. Exhalo cuatro. Inhalo. Exhalo cinco. Inhalo. Exhalo seis. Inhalo siete. Inhalo. Ocho. Inhalo, mueve, y último, inhalo, y diez, bien, de aquí cambiamos la toalla, la ponemos en la otra pierna, y la pierna flexionada, y de aquí, inhalo, exhalo, flexión, estiro, uno, y dos, inhalo, tres, inhalo, cuatro, inhalo, cinco, inhalo, seis, inhalo, siete, inhalo, ocho, inhalo, nueve, y último ejercicio, última repetición, diez, bien, de aquí apartamos la toalla, no la necesitamos más, continuamos acostados en la colchoneta, colocamos las piernas abiertas a la altura de la cadera, y, no, mejor la vamos a juntar las piernas, ¿sí? Entonces, de aquí, con la pelvis neutra, alargamos brazos mentón hacia adentro, vamos a estirar la pierna, y flexionarla, ¿vale? Notaremos mucha activación en el cuartos, entonces, de aquí, inhalo, exhalo, flexiono, uno, inhalo, con la misma pierna, exhalo, dos, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, inhalo, exhalo, seis, inhalo, exhalo, siete, inhalo, exhalo, ocho, inhalo, exhalo, nueve, último, inhalo, exhalo, diez, bien, cambio de pierna, y voy, arriba, uno, y exhalo, dos, inhalo, exhalo, tres, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, exhalo, cinco, inhalo, exhalo, seis, inhalo, siete, inhalo, exhalo, ocho, nueve, y última, arriba, diez, y relajo, bien, de aquí, vamos a mantener las piernas estiradas, perdón, flexionadas, salvo la que vamos a trabajar, la vamos a colocar, el pilo vamos a colocar en flex, y el ejercicio es simplemente elevarlo hasta la altura de la otra pierna, un poquito más, si nos vemos con la capacidad, y bajamos, ¿sí? Diez repeticiones por cada lado, pelvis neutra, arriba, uno, y arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, inhalo, arriba, cinco, inhalo, arriba, seis, inhalo, arriba, siete, inhalo, arriba, ocho, arriba, nueve, último, arriba, diez, y relajo, ¿vale? Cambio la pierna, estiro, y voy, arriba, uno, arriba, dos, arriba, tres, pie bien en flex, y cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y última, diez, y relajo, muy bien. Muchas veces las tensiones se nos acumulan en las piernas, en la cadera, y toda la musculatura comienza a tirar, ¿vale? Es lo que nos puede producir dolor de rodilla, es por eso que es importante que estiremos. No es muy recomendable estirar después de haber entrenado, después de haber ejercitado el músculo, ¿vale? Porque se produce, se puede producir un poco de debilidad muscular, cosa que no queremos, ¿vale? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, nos sirve de cara a después de haber entrenado, media horita después, o en cualquier momento del día. Entonces, buscamos una pared donde apoyarnos, y agarramos el tobillo. Tratamos de juntar las dos rodillas y de acercar el talón al glúteo. Notaremos cómo se estira tanto la zona del cuádriceps como el psoa, ¿vale? Podemos intentar aumentar esta tensión realizando un ejercicio de posición, tratando de llevar la rodilla hacia adelante y activando el glúteo. De esta manera notaremos mucha activación, eso, aquí, la zona de la ingle, ¿vale? Y del cuádriceps. Aguantamos unos segunditos, soltamos y cambiamos de pierna. Vale, soltamos. Bien, pues este es un ejercicio muy sencillo que nos sirve para aflojar los cuádriceps. A mí, por ejemplo, que tengo bastante tensión, la noto en, pues, la rodilla que más me duele, por ejemplo, ¿vale? Así que pruébenlo y me cuentan. Bueno, pues hasta aquí nuestro primer vídeo enfocado a la rodilla. El siguiente vídeo también tratará del mismo tema y les proporcionaré algunos ejercicios para fortalecer y calmar tensiones y dolores. Así que, hasta la próxima. ¡Chao!